¿Qué tal chicos? Bienvenidos al segundo capítulo de la serie con España. Hoy os voy a enseñar varias cosillas. Vais a ver que estamos como 40 años más adelantados. Esto es una partida que he estado haciendo. La realidad chicos, si os quiero ser sincero, llevo unas 300 horas de juego. No en esta partida, obviamente, sino en general al Victoria 3. Y pienso que me falta dominar muchas, muchas cosas de cara a poder hacer como tutoriales enseñando a jugar. Porque creo que el juego es extremadamente complejo. Pero bueno, quiero daros algunos consejillos, algunas cosas que tener en cuenta. Que bueno, podéis probar a hacer, a ver que tal os salen a vosotros. Fijaros que estamos ya en los años 80, como digo. Y tengo un sector de construcción bastante, bastante tocho. Y fijaros, atentos, estoy ganando pasta a pesar de no tener apenas puestos impuestos de ningún tipo. Y con los impuestos al mínimo. Y diréis, ¿cómo vas tan loco? Y fijaros, aún con estas condiciones de vida, chicos, casi 5 millones de radicales. Es una absoluta barbaridad. Pero bueno, os quiero dar algunos consejos para que los tengáis en cuenta. Voy a seguir con esta partida que parece que está yendo bien. Pero como veis, tampoco hemos hecho mucha conquista en nada. Sí, ya es algo que como que tengo que intentar mejorar. Sabéis un poco saber qué conquistar, cuándo hacerlo, ese tipo de cosas. Pero lo que os quiero recomendar, ya totalmente, es la conquista de estos 3 países que hay aquí originalmente. Uno es, bueno, la región de Zullandia. Esto es muy, muy sencillo de invadir. Yo creo que suelen tener unos 8 regimientos al principio de la partida. Algo así. Haceros con estas regiones es súper, súper clave. Y diréis, ¿por qué? Es muy clave. Es una región que no va a ser cultura aceptada. No van a tener buena tecnología. Te van a traer malestar, como podéis ver. Hay una agitación brutal. Pero aquí hay una realidad brutal. Y es que tenemos minas de oro. Y las minas de oro dan mucho, mucho dinero. Dan dinero hasta el punto de que pueden sostener tu economía en muy buena parte. O sea, estamos hablando aquí de una producción de oro que nos está dando lugar a ser incluso el primer productor mundial de oro. Fijaros que nos está dando prestigio también. No sé si puedo ver cómo los recursos potenciales en el mapa de oro. Fijaros, es una zona muy, muy buena para obtenerlo. Curiosamente, Asturias también acaba apareciendo oro. Es muy curioso. Así que es súper recomendable nada más empezar la partida un poquito después de los años 40. Mandar aquí un par de regimientos y ir conquistando. Sinceramente, la duda existencial que me surge aquí también es hasta qué punto lo compensa conquistar más. Por África, obviamente por el tema del caucho sí. Sin ningún tipo de duda. Pero no sé si va a aparecer más oro por esa región. Obviamente por el sur de Marruecos sí. Un caso clásico del EU4, esta mina de esta región. Esta mina de oro. Y algo que quiero recomendar también, que a mí la verdad que me ha salido bien. No sé si hasta qué punto es recomendable. Pero bueno, porque lo probéis y me decís qué tal vuestra experiencia. Yo en esta partida he hecho sectores de construcción. Como veis, lo he concentrado muchísimo en Asturias. Que me parece una región brutal, como dije ya en la primera sesión. Lo he concentrado todo en Asturias. Pero me he dedicado a hacer sectores de construcción en cada una de nuestras provincias. ¿Y por qué he hecho esto? Vale, por una razón principal. Y es que el sector de construcción da un bonus. O sea, aquí hay dos elementos luchando, ¿no? En mi opinión, esto puede valer la pena porque el sector de construcción da un bonus de construcción en cada una de nuestras provincias. Por ejemplo, estamos haciendo una industria alimentaria en Badajoz. Si pasamos el ratón por encima, hay una eficiencia de construcción, ¿vale? Que no es muy grande. En cambio, si hiciéramos, obviamente, algo en Asturias. No sé si estoy construyendo algo. Mirad, aquí en Asturias es un 16%, ¿vale? Obviamente es muchísimo, muchísimo más potente. Porque tenemos muchísimo más sector de construcción allí. Porque es que, como digo, Asturias es muy, muy buena provincia. Ya lo sabéis, fijaros. Las minas de hierro prácticamente al máximo. Las minas de carbón al máximo también. Bueno, muy subidas. Varias fábricas de herramientas. Al final, algo que estoy cambiando bastante en mis partidas es quizá no hacer tanto carbón y tanto hierro. Intentar hacer a acero un poquito antes y cambiar cuanto antes a este método de producción de herramientas de acero. Porque se obtiene muy pronto y hace que utilices un poquito menos de carbón y hace que produzcas muchas más herramientas. Entonces, no te hace tan dependiente del carbón y puedes dar el salto como cualitativo al acero más rápidamente, ¿no? Y es una tecnología que, como digo, se saca súper pronto. Creo que es con las herramientas mejoradas. Aquí lo tenéis. Las herramientas de precisión para... No, perdón. Me estoy fumando un canuto tremendo. Herramientas de acero para el taller de herramientas. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, muy, muy importante esto bajo mi punto de vista. Lo que quiero decir es que hay que intentar dar un poco el salto en ese aspecto, ¿no? El salto al acero. Yo creo que un poquito antes, que es algo que yo estaba tardando bastante, bastante en hacer. Y es algo que sin duda os recomiendo, ¿no? Entonces, volviendo un poquito al tema de los sectores de construcción. Creo que está bien porque acelera un poquito la construcción en todo tu país ya de cara a toda la partida. Obviamente, sigue siendo muy importante ir a por los ferrocarriles cuanto antes. Porque, por ejemplo, enseguida empecé a tener problemas de infraestructura en Aragón, por ejemplo. Entonces, eso es súper, súper clave. Entonces, cuando ya tienes una economía que ha despegado, que hemos conseguido que despegue en este caso, sigue siendo importante seguir abaratando la producción de recursos. Fijaros, en sectores de construcción nos vamos a Asturias. En Asturias he conseguido ya dar el salto al tercer nivel, al tercer método de producción de la construcción, ¿no? Que son los edificios con estructura de acero. Pero, esto no merece la pena darlo hasta que tienes una buena base de acero, de cristal y de explosivos en tu país. Obviamente, también de herramientas, ¿no? Entonces, lo que he hecho en Asturias, antes de dar el salto, ha sido, fijaros, 15 acelerías tengo construidas. Creo que he hecho más a posteriori. Pocos talleres de herramientas. Es que, insisto, creo que las herramientas no son tan importantes, ¿vale? Pero, bueno, ya veis que no tengo tantísimas. Y luego también tengo varias fábricas de vidrio, que, bueno, se están empleando ahora, si no me equivoco. Creo que están captando gente. Entonces, bueno, hay como una base ahí importante, ¿no? Entonces, es como muy, muy importante tener preparados los edificios, aunque no sean productivos, antes de dar el salto. Porque una vez dan el salto, si no, tu economía se hunde. Fijaros que en bienes de construcción estamos gastando 100k en acero, 80k en cristal. Es una locura, ¿no? Y es algo que intento paliar un poco, ¿no? Pues, bueno, esto es el sector privado. Estoy haciendo todavía más acelerías, como podéis ver por aquí. Entonces, el siguiente paso a dar, cuando ya tienes una economía que ha despegado, diréis, tengo un montón de radicales. Y en este caso me molesta especialmente porque, como digo, apenas he metido impuestos. Es que esto ha sido así prácticamente toda la partida. O sea, habrán estado en intermedio en algún punto, pero apenas he metido impuestos. Entonces, ¿qué hay que hacer, básicamente, para que bajen los radicales? Hay que aumentar el estándar de vida de la población, ¿vale? La forma de aumentar el estándar de vida de la población es, básicamente, abaratar los bienes que consumen diariamente. En este caso, vemos que los estratos bajos tienen un índice de vida de 11. Los estratos medios de 21. Y, finalmente, los estratos altos de 41, que, obviamente, es una locura. Lo que queremos hacer es que la mayoría de la gente le suba el nivel de vida. ¿Y cómo hacemos esto? Pues, como digo, bueno, hay varias formas, ¿no? Pero la principal es eso. Tenemos que abaratar sus gastos. Principalmente vemos que gastan un 16% de su salario en comprar grano. Entonces, algo muy interesante que puedo hacer todavía es tratar de abaratar el grano, por ejemplo, importándolo. Aunque, obviamente, puede ser muy buena idea producirlo. Pero es un recurso que no conviene mucho producir porque, al fin y al cabo, quienes trabajan en las plantaciones de trigo, por ejemplo, pues, fijaros que son principalmente agricultores y obreros, ¿no? Que, obviamente, es mejor que campesinos. Pero, bueno, no es de los mejores trabajos. En general, bueno, pues lo puedes tener, pero no está mal. Pero, como digo, también es un método de producción que, como veis, emplea aristócratas, no emplea capitalistas, que esto lo estuvimos hablando un poco también. Los aristócratas, cuanto más dinero tengan, más fuerte va a ser el grupo de los terratenientes. Y, en general, pues, como digo, no nos interesa mucho tener esto. Algo que tengo que hacer, obviamente, como veis, es comercializar la agricultura. Para poder cambiar ese método de producción, ahora lo haremos en cuanto podamos, ¿no? Estoy también con los positivistas, que te dan acceso a la educación, etcétera. Y, bueno, como digo, tenemos esta forma de hacerlo, que es, perdonad, que es, como digo, abaratar un poco esto... Estoy haciendo bastante mala suerte con esto. Como digo, es abaratar sus gastos principales, que, bueno, yo creo que dentro de lo que cabe no están nada mal. Como estáis viendo por aquí, bueno, pues, en general es bastante barato, en plan, salvo el arte y tal. Estoy trabajando en eso, ¿no? Abaratar un poquito el coste de vida de la gente, que creo que ya estoy en un buen punto para hacerlo. Y otra forma de hacerlo es lo siguiente. Muchos de vosotros diréis, ostras, típico método de producción que mete trenes, por ejemplo, esto en las minas de carbón, ¿no? El transporte por vías. Dices, ostras, no lo quiero meter porque me voy a cargar, en este caso, 6.500 trabajos. Lo estáis viendo ahí abajo, ¿no? Bueno, voy a mandar a 6.500 personas al paro, que seguramente se van a radicalizar. Pero tenéis que tener en cuenta... A ver, esto es mentalidad full capitalista, ¿vale? Es lo que hay. Tenéis que tener en cuenta que el mandar a estas personas al paro va a hacer que el edificio, por así decirlo, se va manteniendo los mismos beneficios a un coste de trabajo menor. Bueno, entonces, la riqueza se reparte más riqueza o la misma riqueza entre menos gente. ¿Qué significa? Que esas personas que van a seguir trabajando aquí van a ganar más dinero y va a aumentar su estándar de vida, por lo tanto, van a poder permitirse productos más caros, van a mover la economía y van a poderse permitir también la alfabetización. Entonces, por eso es tan importante y tan interesante ir poniendo estos métodos de producción de reducción del trabajo, ¿no? Que obviamente, pues, tiene un coste, no solo humano, sino también de recursos. Hay que estar preparado, por ejemplo, aún no he activado el transporte de vías porque necesitamos una cantidad de transporte que es bastante loca, ¿no? Y si me meto, de hecho, a ver el transporte, me voy a disculpar, a ver si sé verlo rápido, creo que es aquí, impuesto, no le quiero meter, producción, vale, no quiero ver la producción, precios locales, precios locales, bueno, vemos que, por ejemplo, pues, tengo varias regiones, como las Islas Baleares o Valencia, que sigue siendo bastante caro. Tenía primero que abadatarlo un montón, quizá aquí en Badajoz sí que me podía atrever ya a cambiar los métodos de producción, podemos hacerlo manualmente, de hecho, pero en el resto del país, pues, como digo, no tenía sentido, ¿no? Aquí sería ir metiéndonos, pues, eso, caldera cuotubular, en casos, pues, por ejemplo, aquí, que la producción es la que es, o sea, que no emplean a todo el mundo, pues, quizá está bien ir poniéndolo igualmente, ¿no? Aquí puede que nos falte gente o lo que sea, ¿no? Podemos ir, como digo, cambiando aquí los métodos de producción, poco a poco, aquí Sociedad Cotizado, esto un poquito mejor, caldera cuotubular, vamos poniendo un poquito, pues, todas estas cosas, ¿vale? Y se va a mandar mucha gente al paro, pues, que buscar empleo, y los que se quedan, pues, la realidad es que van a vivir mucho mejor, ¿no? Es un poco, es un poco el consejo que voy dando, ¿no? Más cosillas, obviamente, cuando empiezas a ir tan bien, cuando empiezas a ir tan bien como estamos yendo ahora, que la verdad que vamos muy bien, o sea, tengo un montón de producción, seguramente, si dominase, como digo, más el juego, podría aprovechar toda esta diferencia de dinero que podemos ganar, pues, probablemente hacer más sectores de construcción, ir más a lo bestia, ¿no? O quizá, pues, a ver, oye, tienes que invadir a Persia, hacerlo un protectorado, ¿no? Porque entonces acabas integrando el tinte en tu país y tienes moderación interna, etcétera. No es el tipo de partida que quiero hacer todavía, ¿vale? Como digo, estamos yendo poco a poco. Pero otra cosa que os quiero hablar es de la educación y de las universidades, ¿vale? El límite de educación en el juego es de 150, el límite de innovación, ¿vale? La innovación es, básicamente, los puntos que estamos aportando cada semana a sacar tecnologías. Es decir, en este caso, tengo 136 de innovación y estamos dedicando esos 136 puntos cada semana a investigar una tecnología que, en este caso, por ejemplo, el motor de válvulas rotativas nos cuesta 12.500, ¿no? Entonces, idealmente queremos tener el máximo de innovación, que es 150. La innovación depende de la alfabetización de nuestro país. Nuestra alfabetización actual nos pone un límite de innovación de 136. Entonces, eso es un problema. Tenemos que aumentar la alfabetización y eso se hace con cosillas como el decreto de movilidad social, ¿no? Con esto nos ganaríamos... Esto lo puedo ir poniendo, de hecho, no estoy empleando la autoridad para nada. De hecho, voy a poner un poquito mejor. Vamos a poner Asturias y vamos a poner Cataluña en vez de Aragón. Por ejemplo, ¿no? Puedo poner eso para ir subiendo un poquito más el acceso a la educación, alfabetizarnos. Obviamente, podemos utilizar también la institución de educación, que en este caso, pues, tampoco me está haciendo mucha gracia porque no he conseguido aprobar ninguna educación que no sea las escuelas religiosas. Tengo el país muy, muy dominado por la Iglesia Católica, curiosamente, porque atravesé como una época muy dominada por los progresistas, que era una coalición de la burguesía y de la élite intelectual, y ahora ya no hay forma de echarlos. Entonces, bueno, es algo que estoy peleando bastante, pero bueno, fijaros que tenemos sufragio universal. Bueno, hablamos de esto un poco. Tenemos segregación racial, que podríamos ir a por exclusión cultural incluso. O sea, tenemos cosillas bastante avanzadas, pero, por desgracia, la Iglesia Católica está mega fuerte en el país y no consigo quitarla, ¿no? Y otra cosa que quiero mencionar es que cuando tenemos este límite de innovación, cuando hemos alcanzado el límite, podríais decir, vale, pues no merece la pena hacer más universidades. Pues eso no es así, porque la innovación semanal que te sobra se transmite a la difusión tecnológica. Y esto significa que aquellas tecnologías que han investigado nuestros vecinos, en este caso, por ejemplo, el enlazo al vacío no lo estoy investigando, pero lo he investigado, pues yo qué sé, lo he investigado Francia, por decir algo. Veis que en cada rama se está investigando una cosa, ¿no? El enlazo al vacío en producción, la UNECOL en ejército y el pan nacionalismo en la sociedad. Entonces, cuantas más universidades haga, más va a subir esta difusión tecnológica y más rápido se van a investigar estas tecnologías. Entonces llegas a un punto que se pueden acabar investigando tan rápidamente estas tecnologías que inevitablemente acabas estando al día tecnológicamente, ¿vale? Entonces, teóricamente en Victoria 3, juegues con quien juegues, puedes acabar estando muy top tecnológicamente, incluso estar al día ni que sea, porque lo difícil en este juego es, tecnológicamente, estar por delante de la media, ¿vale? Porque tú teóricamente, si estás por detrás, estás investigando cuatro tecnologías a la vez. Estás investigando las tres de la difusión tecnológica y la cuarta que estés investigando tú manualmente, en este caso nuestra misión civilizadora, que de hecho creo que no me interesa mucho. Pero bueno, la estoy metiendo ahí un poco de caña de momento, no pasa nada. Podríamos ir quizá a por el feminismo, que el feminismo de hecho nos permite no solo introducir a las mujeres al trabajo, que está muy bien, sino que nos permite también aprobar el multiculturalismo, porque el feminismo te desbloquea la posibilidad de que varios personajes, si no me equivoco son los industrialistas y los intelectuales, pueden aparecer con varios rasgos, que no sé exactamente ahora cuáles son, son tres, creo que uno es rollo monárquico-reformista, creo que otro es un humanitario y hay uno más, que son los personajes que te pueden permitir reformarte al multiculturalismo, que obviamente es una de las políticas más rotas del juego, porque aceptas a todo el mundo en tu país, no existe la discriminación, todo el mundo va a empezar a migrar a tu país, porque además es que en la versión actual las migraciones están absolutamente rotas, es una locura, en plan empieza a entrar gente a tu país y te puedes poner, no sé, en 100 millones de población rápidamente, no es que lo haya visto yo mucho, pero bueno. Así que nada, consejillos, chicos, probad a hacer esto de poner un sector de construcción, obviamente no lo puedes hacer con todos los países, pero en este caso con España, pues yo sí que lo he podido hacer, poner un sector de construcción en cada una de tus provincias, luego otra cosa muy importante que no he explicado tan bien, algo que hay que hacer en este juego que es muy clave y lo haces con todos estos edificios, con los edificios de recursos, porque son los más baratos de producir, es cargarte a los campesinos, ¿vale? Tú te vienes a la construcción y le das a campesinos y te sale cuántos campesinos hay en tu país. Un objetivo muy importante en Victoria 3 es que desaparezcan los campesinos de tu país. Son junto a los esclavos el peor tipo de población que puedes tener porque no te aporta apenas nada, ¿no? Entonces, hay que cargárselos y la mejor forma de hacerlo es con campamentos madreros. Casualidad, además, que el primer método de construcción, los edificios de madera, hace que sea muy, muy, muy rentable construir campamentos madreros. Entonces, al principio de la partida, sin miedo, obviamente tampoco os endeudéis, si no sois país reconocido y tal, pero es meter campamentos madreros y sectores de construcción por todas partes. Y a partir de ahí ya vas especializando, ya empiezas a hacer minas de hierro, ya empiezas a hacer talleres de herramientas, ya empiezas a hacer minas de carbón y poco a poco va a despegar tu provincia, ¿no? En este caso, como veis, Asturias es una absoluta locura. O sea, es el, como se diría, la flor y la nata de las provincias españolas en esta partida, gracias especialmente a esta industria de rendimiento de carbón. Bien, la envasada al vacío, qué bien, la industria alimentaria. Que no me lo puedo permitir porque no tengo petróleo y no, no tenemos petróleo de momento, o sea que no pasa nada. Así que eso, hay que cargarse a los campesinos. El mejor método, como digo, es aprovechar vuestra construcción y ir metiendo por todas partes campamentos leñadores. Ya veis que tenemos casi todos hechos en España. Y luego están muy bien también los muelles de pesca, chicos, porque curiosamente emplean a todo el mundo y aparte dan de comer. O sea que la población no solo va a tener trabajo, sino que encima va a comer más barato. O sea que es una situación de ganar por todas partes. Win-win situation que dicen los ingleses. Así que eso es muy, muy, muy recomendable. Entonces, como digo, mi objetivo actual, mira aquí ya me piden barcos más tochos. Mi objetivo actual es un poco, pues, abaratar un poco más el sector de la construcción. Quiero meter un poquito más de universidades para que aumente nuestra difusión. Creo que la difusión se puede llegar a poner en 150. O creo que no tiene límite la difusión, pero obviamente cuesta que escale más que el límite de innovación. Pero bueno, eso, que tengáis claro que hacer universidades siempre, siempre, siempre es rentable. Aunque digáis, jolín, ya he alcanzado el límite de innovación, sigue mereciendo la pena hacer universidades, por lo que digo. Sigue estando bien. Y eso, invadir esta zona, súper importante. Es que esto hasta que juguéis con quien juguéis, ¿vale? O sea, podéis decir, me merece la pena invertir en hacer una pequeña flota e invadir a estos tíos. Merece la pena absolutamente. Son regiones muy, muy, muy buenas en este aspecto gracias a las minas de oro. Y más, en cuanto, como digo, empecéis a meter aquí los métodos de producción estos bestia, ¿no? De la bomba de motor de condensación, etcétera, ¿no? Así que nada, voy a seguir con esta partida ya un poco estilo lo que estuvimos jugando. Ya voy a intentar tomarlo un poquito más en serio. Y a ver qué cosas podemos hacer. Porque, como digo, no tengo ningún objetivo en concreto con esta campaña. Sé que a muchos de vosotros os raya. A ver, hay un logro con España, que es el de conseguir 20 de nivel de vida siendo una monarquía. Que, bueno, creo que es bastante viable de hacer. Yo lo hice y creo en un momento en el que sabía mucho menos del juego. Y, bueno, luego tenemos cosas que hacer. O sea, quizá invadir América o algo así. Ya veremos, ¿no? Decidme un poco ideas, si queréis, en los comentarios. Un poco de por dónde podríamos llevar esta campaña. Porque si no, lo otro que tengo planeado es intentar quizá una campaña con Egipto. O, ostras, Rumanía. Se ha puesto tocha entre comillas. Tiene 22 Rumanía para ir consiguiendo cosas. Y esto no va a haber forma de hacerlo, tío. Bueno, le meto menos atracción a la iglesia. Pinta muy mal esto. No consigo deshacerme de la iglesia. Es que os juro que a través de una época súper buena de... De... De liberalismo y tal, y aprobar un montón de leyes. Pero ahora es imposible, tío. Es una locura. Así que nada, subiendo también un poco el estándar de vida, como digo. Esto es lo que hace a que tu población tenga más dinero. Si lo combinas, obviamente, con... Si lo combinas, obviamente, pues con la tributización per cápita, en este caso. Pues vais a ver cómo eso hace que dispare la cantidad de dinero que te puede aportar la población, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto los impuestos altos dándome unos 12.000 de oro. Y ahora ya veis que están dándome 128.000, ¿no? Y ya digo que no estoy haciendo ninguna locura. O sea, es simplemente previsión, saber qué es lo que me va a gastar las mejoras que haga. He metido universidades en cuanto he visto que he ido bien. No prioricéis ni de coña. O sea, es que ya digo que suena duro porque dices, joder, no avanzo tecnológicamente, ¿no? Pero es que no merece la pena endeudarse por ponerse bien tecnológicamente hoy por hoy, ¿vale? Pensad lo que os digo, que gracias a la difusión tecnológica, va a haber un momento en el que estéis al día tecnológicamente. ¿Vale? Entonces, lo que merece la pena es tener una buena base económica para empezar a que tu país arranque. Y cuando tu país arranca ya vas ganando dinero, ya entonces sí que te permites meter universidades. Yo seguramente ahora meto alguna más y voy a empezar a ampliar sectores de construcción y tal. Así que nada, chicos, espero que os resulte de interés este vídeo. Me estáis pidiendo un montón que se irá con la campaña de España. Vamos a seguirla y me decís un poquito por dónde queréis que llevemos la partida, ¿vale? Cuidaros mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.